Buenos días para todos este es el informe técnico semanal de acciones bbc valido para la semana del 24 de noviembre del año 2014 antes de comenzar los queremos invitar para que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com y leen clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades comenzamos con la acción de celsia un activo que en este momento se encuentra en zona de soporte alrededor de los 5 mil 700 pesos la última vez que alcanzó esta zona que fue el 28 de octubre de este año vemos que generó un rebote bastante fuerte pasando en tres días a los 6 mil pesos donde tiene una resistencia intermedia que le está costando bastante el activo en el corto plazo vemos además que viene fuertemente bajista tenemos que viene respetando una línea de máximos en el corto plazo sería esta línea que tenemos en el gráfico vemos además como los indicadores nos muestran que podría haber una continuación bajista tenemos unos parabolixar por encima de precio alrededor de los 6 mil pesos por acción vemos además cómo se está realizando un posible cruce de MACD a la baja la línea de trigger sin embargo vemos que el RSI ya está bastante bajo y podría generar un rebote significativo en las próximas jornadas hay que tener en cuenta que la media móvil de 20 periodos va a ejercer un poco de resistencia igualmente la media móvil de 200 donde además ya se encuentra la media móvil de 40 realizando una ruptura bajista si observamos el marco semanal para el mismo activo veremos cómo esta caída no fue tan significativa como el alza que les venía mostrando en el marco diario también tenemos una media móvil de 40 que está haciendo una resistencia importante en el corto plazo pero consideramos que puede ser un nivel interesante de entrada para buscar un rebote nuevo a la zona de los 6 mil pesos de realizarse entonces una ruptura iríamos a buscar en primera instancia los 6 mil 200 y posteriormente son las equivalentes en los 6 mil 400 y 6 mil 600 pesos por acción continuamos con la acción de semargos ordinaria un activo que también en este momento se encuentra en zona de soporte vamos a notar que bastantes de las acciones que se transan en la bolsa de valores de colombia se encuentran ahora en zona de soporte debido a que el índice col cap se encuentra en la misma situación te recomiendo entonces ver el vídeo de índices y podrán encontrar el acceso directo al final de cada uno de los vídeos semanales vemos entonces cómo se ubica alrededor de los 9 mil 600 pesos vemos una pequeña zona intermedia alrededor de los 10 mil que puede generar una pequeña congestión en niveles intradiarios antes de ir a buscar la resistencia de corto plazo en la zona de los 10 mil 400 pesos indicadores y comportamiento técnico mostrando una tendencia bajista tenemos ambas medias 20 y 40 con inclinación bajista tenemos una media móvil de 200 bastante lejana al precio que va a actuar como una resistencia y tenemos unos parabólicas por encima de precio junto con un cruce de maldí hace aproximadamente cuatro jornadas lo que significaría entonces posible continuación bajista sin embargo si observamos el comportamiento de las velas vemos dos colas de piso de alta relevancia y vemos la primera con comportamiento negativo y la segunda con un alza significativo mostrando un posible agotamiento además vemos un nivel de rc y cercano los niveles de 30 mostrando ya niveles de sobrevento si observamos la escala semanal miraremos cómo va en una continuación bajista viene respetando una pequeña línea de frecuencia de máximos que viene en el activo desde que alcanzó la zona cercana a los 12 mil pesos pero ahora cambia un poco el ángulo y podríamos estar buscando entonces un rebote cercano a los 10 mil 400 pesos indicadores mostrando una importante tendencia bajista para bolixar por encima de precio media móvil de 20 a punto de cruzar media móvil de 40 y vemos un macd que mantiene una diferencia importante respecto a la línea de trigly en este marco de tiempo rc ya también cercano los niveles de 30 específicamente alrededor de los 35 36 lo que significaría posibles niveles de sobreventa en el corto plazo pasamos a una pequeña actualización cerca de la acción del éxito recuerdo que el activo venía siendo una formación técnica bajista con una posible ruptura en la zona de soporte alrededor de los 28 mil 500 pesos y al parecer está realizando esta ruptura en la última jornada de la semana pasada el día viernes hay que entonces tener cuidado vemos que se realizó una pequeña ruptura alrededor de los 28 500 continuando con cuerpo de vela que significa que podría ir a buscar niveles inferiores a zonas cercanas a los 27 mil 800 en primera instancia y posteriormente en zonas cercanas a los 27 mil continuamos con grupo sur en marco diario se está sosteniendo sobre la zona intermedia entre los 40 mil los 39 mil 600 pesos vemos que el día jueves generó un alza importante alcanzando los 40 mil 500 y en la jornada intradiaria del día viernes llegó a niveles en los 41 mil vemos una cola de techo que podría significar entonces una posible continuación de la caída y test de nuevo de la zona de los 40 mil y vemos además indicadores mostrando una comportamiento mixto en el corto plazo tenemos un cruce de medias móviles alcista que es una señal bastante importante de alza en los precios pero vemos para bolixar por encima de precio y continuación de la línea de magdip por debajo de la línea de figure confirmando entonces una tendencia bajista si observamos la escala semanal veremos cómo se dejan dos colas de piso bastante importantes y se deja una vela con un cuerpo pequeño lo que podría significar entonces un rebote en las próximas jornadas tendríamos una siguiente zona alrededor de los 42 mil pesos donde podría ser la primera resistencia luego una continuación hacia los 42 mil 800 y posteriormente a los 44 mil como resistencia mayor si se realiza una ruptura de la zona de los 39 mil 38 mil 800 pesos podríamos ir a buscar a los 38 mil planos y finalizamos con la acción de preferencial de vivienda un activo que tuvo una corrida bastante importante luego de alcanzar la zona de soporte mayor alrededor de los 28 mil pesos vemos que se alcanzó a mediados del mes pasado y luego alcanzó zona de resistencia mayor en los 32 mil pesos y generó un retroceso importante de nuevo a una zona intermedia alrededor de los 29 mil 600 pesos vemos como el día viernes genera una alza importante hasta la zona de los 30 mil 700 aproximadamente lo que podríamos esperar entonces es alcanzar de nuevo la zona de los 32 mil y una posible ruptura en el corto plazo vemos indicado demostrando un comportamiento mixto pero por análisis de gráfico vemos que hay bastante fuerza alcista tenemos unos parabolizar por encima de precio tenemos un macd que realizó cruce bajista pero ahora tiene comportamiento plano en poco tiempo podría realizar de nuevo cruce alcista y tenemos un rci en niveles intermedios vemos además la media móvil con unas inclinaciones bastante fuertes al alza lo que podría significar entonces continuación con fuerza si pasamos al marco semanal veremos cómo generó una cola de piso bastante importante sobre zona de soporte intermedia lo que podría significar entonces continuación al alza en este marco de tiempo vemos indicadores mostrando tendencia alcista tenemos unos parabolizar por debajo de precio tenemos las tres medias con inclinación alcista aunque la media móvil de 20 ya comienza a tener un comportamiento plano pero el macd ya está bastante cerca de realizar cruce al alza de la línea de trigger dando la confirmación entonces de la continuación del alza en los precios le recuerdo soy camilo silva franco y esto es valor a inversiones bajista pero ahora se acerca de nuevo a la línea de trigger realizando un posible cruce alcista en el corto plazo tenemos entonces una siguiente zona